¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Semelis, donde todo es fácil de hacer y del cheso para comer. Hoy les tengo una receta riquísima, vamos a hacer bistec en salsa teriyaki, que es una salsa asiática como media agria, media dulce, deliciosa. Me encanta, esa salsa aqui esta. Seguro que se compran la salsa teriyaki espesa, no la liquida, asi. Y el resto de los ingredientes son, aqui tengo pimentón en polvo, aqui tengo ajo, liquido, aqui tengo semillita de anjolí o sesamo. Aqui tambien tengo sazon adoba, aqui tengo una libra de bistec, y tambien tengo aqui cilantro, cebolla, pueden ver cilantro, cebolla y ají verde. Mitad de ají verde y mitad de la cebolla roja. So, lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes juntos, vamos a ponerlo ahora. Voy a poner todos los ingredientes juntos, voy a mezclar muy bien para que la carne absorba todo ese sazón riquísimo. Y despues lo vamos a cocinar en la estufa. So, que tengan un sartén, con dos a tres cucharas de aceite, y por supuesto un poco de azúcar, para que coja color y sabor tambien. So, estas semillitas de anjolí lo vamos a dejar a lo ultimo, ya cuando usted viste, para echarlo por encima. Vamos a empezar. Ok, esto lo que vamos a hacer es dejar que coja color la carne en ambos lados. Y lo estamos cocinando en fuego medio. Ok, eso ya estamos listos para voltear. Solo queremos que este marroncito. Como así. No se preocupen si no todo está marron porque la carne se va a cocinar como quiera. Solo queremos cocinar un poco en ambos lados. Vamos a dejarlo cocinado unos tres minutos. Y después vamos a agregar una taza de agua. Ok, como pueden ver, agregamos la taza de agua. Con la cebolla y el ají verde, el cilantro que ya teníamos antes. Cuando mezclamos la carne con todos esos sazones. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar. Ok, mi gente, ya nuestro bistec en salsa teriyaki. Aquí está, mire que ricura. Me encanta el bistec o la carne o el pollo con salsa. Porque hay una se lo echa el arrocito. Y sabe delicioso. Ahora lo voy a enseñar como se ve ya en el plato. Ok, eso lo último. Ok, eso lo último que vamos a hacer es echar la semilla de anjolí. Arriba del bistec. Usted lo pueden tostar si ustedes quieren, la semilla. Pero yo nada más se lo pongo así. Tu, tu, tu. Gente, ya terminamos con nuestro bistec en salsa teriyaki. Miren que ricura y delicia. La semillita de anjolí. Le agregan esa crujiente. Como esa textura crujiente. Y se ve también lindo el plato, hermoso. Me encanta la cebolla, el ají y el cilantro. Porque el cilantro no puede faltar para mí. Aunque sea una receta como asiática. El cilantro va a estar ahí. Sorry, pero me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado esta receta. Es algo diferente. Pero para que ustedes lo prueben y me digan si les gustó. Y por favor regálenme manitos arriba. Si les gustó esta receta, se la van a tratar. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Para que puedan formar parte de esta familia linda y hermosa de cocineros. La receta completa va a estar en la descripción de abajo. En la cajita como siempre para que usted lo haga. Y me diga como le quedó. Yo soy Rosemely y lo veo hasta la próxima. Bye.